Este carro último modelo puede ser suyo por compras superiores a 40 mil pesos, incluyendo frutas y verduras en autoservicios La Quinta. El sorteo será el próximo 27 de diciembre. La mecánica para participar en este sorteo es muy sencilla, simplemente incluir cinco productos y si nuestros mercados son superiores a 40 mil pesos, que incluyan productos de las marcas participantes que para efectos nuestros y para darle facilidad a que todos nuestros clientes puedan participar, básicamente son todos los productos del almacén. Una condición especial y es que deben llevar frutas y verduras. Con este carro ya son más de 15 automóviles que Autoservicio La Quinta ha rifado, premiando así la fidelidad de sus clientes. La política normal que ha tenido Autoservicio La Quinta con respecto a estos eventos de sorteos, llámese motos, carros o cualquier otro electrodoméstico que hemos realizado, siempre va exento de impuestos. La compañía asume los costos de placas, matrículas, impuestos de robamiento iniciales, obviamente, el SOAT y va con la primera tanqueada. Así que no lo dude, compre productos de buena calidad, a buen precio y entre a participar en este sorteo que le podría cambiar la vida. Pues como tal, casi que de todo lo que lleven pueden participar y la tirilla para participar en el sorteo del día 27 de diciembre estará saliéndole para todos. Tenemos algo particular y es que entre más grandes sean los mercados, pues mayores cupones, más cantidad de cupones y mayores obviamente posibilidades de ganar. Los cupones de compra usted los puede depositar en las urnas instaladas en los supermercados Autoservicios La Quinta del Parque Infantil y Torcoroma.